¿Vamos a tocar el mío y todo? ¡Muy bien! ¿Vamos? ¡Uy, qué temazo! Era la primavera del beso párido de 10 años de promesas y desenganos cuando comprendí que había llegado el momento de alejarme de mi pasado un domingo de abril tomé coraje y me marché dejando mi mejor traje a beber con la vida cada cara a conocer el mundo de madrugada Yo quería ser mayor Yo quería ser mayor Yo quería ser un hombre habilitado Yo quería ser mayor Yo quería ser mayor Y ya no ser un niño malhumorado La gente me ha enseñado a ser discreto Sereno, complaciente, equilibrado A cambio de mis sueños y el pecado Un sitio más del vicio y el pecado Y ya no ser un niño malhumorado Yo quería ser mayor Yo quería ser mayor Quería ser mayor Quería ser un hombre habilitado Yo quería ser mayor Quería ser mayor Y ya no ser un hombre Y ya no ser un niño malhumorado Ya no quiero ser mayor No quiero ser mayor No quiero ser un hombre doméstico Ya no quiero ser mayor No quiero ser mayor No quiero ser mayor No quiero ser mayor Prefiero ser un niño enamorado Y yo quería ser mayor ¡Oy, vamos! Quería ser mayor Quería ser mayor Quería ser un hombre habilitado Y ya no ser mayor Pero yo quería ser mayor No quiero ser mayor Y ya no ser mayor Pregiero ser un niño enamorado Prefiero ser un niño enamorado Prefiero ser un niño enamorado ¡Se va! ¡Rock en Arbaza! ¡Venga, Julio! ¡Tremenda! ¡Fue el viejo momento! ¡Se escapó, Roque! ¡Sí, no, Roque! Toda mi juventud con los temas de Roque como de tanta gente, ¿no? ¡Ah, Julito! ¡Obvio, Julito querido! ¡Para, para! ¡Estaba consternado! ¡Ay, ¿en serio, Julito? No sabemos cómo hacer para presentar al invitado, que es una sorpresa para el participante, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que te dijimos era parte del libreto que ya habíamos firmado. Pero además, escúchame que te va a contar. Pero hay un tema que me parece que es importante. Si la producción nos permite... Un minutito, nada más. Un cortito, me gustaría que hagas algo para que realmente nos despeines un poquito y para que te diga, vamos, para nosotros. Unas trojitas solas de carucho. ¡Muy bien! Voy a correr esto porque se viene. Síguelo nomás. Bueno. ¡Muy bien! SINONAR ¡Wow! ¡Wow! ¡Julio Irioyes! ¡El alcohiri musical de Estonia! ¡No puede cantar el rojo!